Hola amigos de cine, yo soy Luis Fer y Sony Pictures acaba de lanzar un nuevo tráiler de Uncharted que seguramente nos mostrará nuevas imágenes, vamos a ver que tantas nuevas imágenes tiene el tráiler entonces aquí está mi reacción, obviamente no podía dejar de reaccionar así que empecemos vamos a ver hay todo en aquí, ¿por qué el mapa? un gran tráiler que nunca ha encontrado 5 billones, fácil pero es solo un poco de detalles visualmente me gustan mucho los detalles de de la película con el juego acá están muy bien los detalles de juego 500 años hace mi familia encontró la gran fortuna del mundo y luego fue destruida la gente ha estado buscando todo en vain la gente está jugando la gente está jugando ¡ay! gracias mucho, casi me salió ¡cólico, soy! pues fue 50-50, así que conseguimos un poco claro la fútbol no era solo de oro algo mucho más valioso este chico tiene un historia muy tragical tanto de sangre seguro que está tratando de matar el mundo ¡oh, esto va a descargar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero va a ser buena, la película yo creo que va a ser buena, va a ser un, entre comillas, un buen fanservice por los detalles que veo que tiene el juego. Captura muy bien muchos detalles de los diferentes juegos. Es un revuelto de los cuatro juegos de Uncharted. Entonces la película se ve muy bacana. Va a tener su buena cuota de aventura, humor, acción. Y pues obviamente vemos a Tom Holland con sus acrobacias, que sabemos que muchas de ellas él mismo las hace. Es un actor muy, muy versátil que sabe moverse. Entonces aquí en algunas imágenes vimos. Pero la película se pinta, pinta bien la película. Espero. Sony tiende a engañarnos mucho con sus trailers. Entonces espero que con esa película no suceda esto, que de verdad la película sea buena. Entonces nada, esperará a que, ¿cuándo se estrena? Creo que es en febrero. A ver, a ver, exclusivamente en cines. Creo que es en febrero que se estrena, a ver, ¿no? No dice la fecha aquí. Bueno, creo que es en febrero. Y lo que quiero revisar ahorita un momentico con ustedes, aquí ya que estamos aquí, es... Voy a revisar la foto que él estaba viendo del hermano. ¡Ay, ay, ay! Ahí ya sé quién es el hermano. O sea, no sé qué actor, pero parece que es el que vimos en la última escena. Que lo vemos como con barba y con un parche. Al parecer ese es el hermano, no sé por lo que muestra esta imagen. Pero bueno, ya será esperar a ver y confirmar todo esto el día de la película. Mientras tanto, como siempre, si les gustó mi video, si les gustó mi reacción, pues no dejen de darle like y compartir. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con más contenido como este y mucho más que estamos creando semanalmente para todos ustedes. Les recuerdo que me encuentran en todas mis redes sociales como arroba revista a cine. Muchas gracias por seguir conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!